¡Oh, Juanes! ¡Estamos de fiesta! ¡Entonces! ¡En esta fiesta estamos todos en un ambiente muy especial! Bailando palo, ritmo caliente, porque es un baile sensacional Todos lo bailan, todos lo gozan, toda la gente se ve feliz Con el sabor que nos traemos Juanes y que la chica quiere sentir Gracias por ver el video